¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar sobre el impuesto de parte de la ciudad de Oyama. Por ejemplo, ¿alguna vez le ha llegado esta carta colorida? Esta carta les llega a los que no pagan su impuesto. Si esta carta le ha llegado, quiere decir que está usted en grave situación. Por cierto, ¿ustedes qué tanto saben sobre el impuesto? Les explicaré sobre esto. Zekín en español significa impuesto. ¿En su país también lo han escuchado? El Zekín es dinero para que la vida de todos sea mejorada. ¿Para todos? ¿Como en qué, por ejemplo? Le presentaré unos ejemplos más cercanos en qué se usa el Zekín. Para que el camión de la basura recolecte y deje todo en orden diariamente. Para hacer y reparar vías por donde transitamos todos. También en los hospitales donde se atiende cuando está enfermo o lastimado. Entiendo. El Zekín es utilizado en varias acciones. Así es. Si es que no se paga esto, nadie ordenará el basurero ya que no vendrá el camión de la basura. Se llenará de basura y se volvería una ciudad sucia. Aunque se dañen las vías, no se repararán. Tendrían que usar vías con daño todo el tiempo. Cuando se enferme o se lastime, si paga el Zekín, le costará solo esto. Pero, si no paga el Zekín, le será muy costoso. Y por más que se sienta mal, tampoco habría servicio de la ambulancia. Mmm, ¿qué cosas? Encima, si este no se paga, a usted mismo le pueden ocurrir malas cosas. ¿Cómo? Creo que cuando llegó le dieron su tarjeta de residencia en inmigración. Para que pueda sacar esa visa, es necesario pagar el Zekín adecuadamente. Si usted pierde la visa, ya no podrá continuar viviendo en la ciudad de Oyama. ¡Uy! En Japón es obligación pagar el Zekín. El Zekín es necesario para vivir bien en la ciudad de Oyama. Ah, entendí. Entonces, todos debemos pagar el Zekín. Pero parece ser muy caro. Y parece ser difícil de pagar. Estoy preocupado si pueda pagarlo. No se preocupe. Ahora le explico. Primero, sobre el precio. Este es el recibo y el comunicado sobre el Zekín. Para que usted pueda pagar el Zekín, es necesario el recibo. Aquí dice el precio. El precio depende del dinero que usted tiene y la municipalidad lo calcula. Ah, la municipalidad nos comunicará el precio. Eso es seguro. En esta parte del recibo, está escrita la fecha de vencimiento. Debe pagarlo hasta esa fecha. Ok, entiendo. Ahora, la forma de pago es difícil, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Es fácil de pagar. ¿En banco? ¿En conbini? ¿Por el celular? Sorprendente. Existen varias formas y fáciles de pagar. Yo creo poder pagarlo. En caso de que le llegue la carta, pero no entiende o esté preocupado, aproxímese rápidamente a la sala de consultas para extranjeros de la municipalidad. La consultora pensará junto con usted. ¡Qué reconfortable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!